Los Montes de María Son una tierra bendita María la Baja tiene la dicha de hacer parte de esta región Y tener una riqueza como el embalse de playón Ese que con sus aguas mansas baña toda la población Y sin mencionar el aporte que tiene en la producción El verde de sus montañas Y un arroyo que las moja Un árbol que en cada hoja cubre ranchos y cabañas Los marialabajenses y mañas Con sus almas muestran alegría De amistad y simpatía Llenan pueblos de colores Productivos en sabores Son el pueblo de María Organizaciones campesinas Que trabajan con esfuerzo Por la soberanía alimentaria De todos nuestros pueblos Con las semillas criollas Se conserva la cultura La identidad perdura Conservando nuestro suelo Nos llenamos de alegría Al trabajar la agroecología María la baja tierra de tambores De hombres pescadores Y también de agricultores Que a través de sus culturas A la tierra rinden honores Cantando sus canciones De una forma sincera La mujer bullerenguera Con su bonita pollera Alegra los corazones Aquí la gente varía Hay negros, indígenas, mulatos Narifileñas y chatos Gordos, flacos y media Que al amanecer del día Madrugan a sus labores Y a pesar de los dolores Del trabajo con esfuerzo Cantan un bonito verso Que alegran los corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!